El hipopécono es en temperatura, entonces esta es una variable xenopoética, no interactuada, mientras que acá está el tamaño de las partículas, y los hipopépodos están directamente afectando también las partículas porque las están consumiendo. Esa diferencia es una diferencia esencial en la forma como modela uno. Si uno quiere modalar usando variables dinámicas, como son estas, donde hay relación dinámica entre la abundancia de la especie y la variable de nicho, entonces tienen que usar isoclinas y espacios de fase y es muy complicado y no hay datos. Entonces, si uso uno de estos nada más, entonces sí, no me preocupen. Sí se pueden hacer los modelos sin preocuparte, ¿cuál es la tasa de consumo de estas partículas por el hipopépodos de la especie, uno de las especies, dos de las especies, de esas. Esa es una diferencia muy esencial que Hutchinson hizo solamente en el libro este que publicó 20 años después de este artículo. Esta es una visión más moderna de la movilidad de Hutchinson. Es la forma operativa como lo hacemos ahora, y esto es a lo que me refiero cuando digo que se va creando la teoría. ¿Qué son las áreas de distribución? Bueno, la mínima de distribución es algo que se ve en el sistema de información geográfica. Yo hago una película, para hacer la película tengo que decir qué proyección tiene, qué escala tiene, cuál es el tamaño de las celdas y cuál es el extent. No es el abstracto, tengo que decirlo. Y eso además me pone directo contacto con un diputado, porque si el diputado dice, ¿cuál es el área de la que está haciendo referencia? Yo puse en tu estado, es el 25% de los municipios caras y cuáles. Porque no puedo decir como en una posición. Para Hutchinson, ¿quiero lo que era? Era un día grande. Yo digo. Entonces, tengo una retícula, y cada una de las celdas debe un mundo. Y después me pregunto, eso es en el espacio geográfico, para cada una de estas celdas hay una combinación climática en las variables que esté yo utilizando. Si se utilizan bastantes variables, entonces hay una relación de uno a uno. Para cada celdas hay un clima único. Ahora, este es un histograma en dos dimensiones. Estoy aquí usando temperatura de Bufin, de Wurklin y la precipitación anual. Esta es la frecuencia. Lo que vemos en el arte es que hay ciertas combinaciones que son más comunes. Fíjense que, no me lo estoy contradiciendo, porque lo que dije hace un momento es que cada una de estas celdas tiene un solo clima, pero hay quienes se parecen muchísimo. Entonces, si uno hace un link un poquito con eso acá, entonces se me acumulan rápidamente. Comienzo, estos son muy comunes. Entonces, ¿cuáles son las condiciones muy comunes acá? Esto es Norte, esto es Norteamérica. Entonces, lo que es común en Norteamérica es templado y seco. Eso apunta a nivel, ¿no? Y lo que es muy poco común es lo muy caliente y muy número, o lo no tan caliente y bonito. Esas, si hay, porque están los puntos, pero son poco comunes. Esta es una gráfica, o sea, de grado muy importante, porque no se los voy a elaborar otra vez con más cuidado, pero lo que hace Maxent es sacar una muestra al azar de acá. Entonces, si yo defino el Extent de una manera diferente, el histograma es distinto. Entonces, cuando cambia el Extent de Maxent, cosa que, por lo tanto, la muchísima gente no hace, simplemente le ponen una raya desde aquí, mi país, ¿no? o Europa del Oeste, o lo que sea, una raya arbitraria, pues entonces cambia el histograma. Y el histograma entra en las cuentas de Maxent. Entonces, no podemos hacerlo así nada más a lo único. Todo el mundo no hace lo único. Cendopoéticas, bueno, ya dije, no son interactivas, también independientemente. Porque no son interactivas, no quiere decir que no cambien. Claro que cambian, están cambiando todo el tiempo. Es el clima, es el clima, ¿no? Aquí hay en ERE, un display de cuatro componentes principales del World Game completo para Norte. Generalmente, son de gran hueso. Aunque hay gente muy entusiasta que tiene capas climáticas de grano muy fino, la verdad es que yo, por lo menos, no creo mucho en ellas. Creo que, para hablar de clima, cuando está uno cerca del kilómetro de resolución, ya está uno en los límites de lo que tiene sensatez. Piensen nada más, ahorita voy a hacer un otro ejemplo, pero dentro de un kilómetro por un kilómetro puede haber una cañada, y puede haber una orilla de bosque, y puede haber diferencias microclimáticas mucho muy fuertes, que afectan el área de este tipo de especies. Entonces, yo prefiero pensar a escalas más gruesas. Buenos grupos de variables en el caso del clima y la topografía. Puede haber otras. Y la otra cosa, entonces, es que hay muchísimos de estos datos. Pero muchísimos, muchísimos. Hay terabytes. Y esa es una de las cosas que ha hecho la diferencia. Yo creo que esta área de distribución es de hecho el disparo, porque había mucha de esta información, porque se empezaron a publicar las colecciones, y por el software, como biocrínico, etcétera. Son tres cosas que han hecho que están en la zona. Bueno, entonces miren. Este diagrama, Tauro lo va a explicar luego con muchísimo detalle, pero básicamente lo que determina la distribución de una especie es sus condiciones abióticas, que son la parte glimediana, sus condiciones bióticas, que es la parte glimediana, que no sabemos cómo del área. Y el área de la zona. ¿Qué tanto se puede mover la especie y qué tal que está metida en este otro término de las ecuaciones? Entonces, fíjense en esto. La parte glimediana se modela a escala borda. Este es el área de distribución, el modelo de nicho de una cierta ave, de un tel, de tel, que es una calandria que hay en México. Y está hecha con una resolución de píxeles de 10 kilómetros por 10 kilómetros. Quiere decir que un píxel mide 100 kilómetros cuadrados. Fíjense lo que son 100 kilómetros cuadrados. Muchísimos de eso son ecólogos. Piensen ustedes en el campo recorriendo 100 kilómetros cuadrados en una zona que muestra. O sea, van a encontrar toda la variedad de hábitat que se puedan imaginar. Cambios en los suelos, cambios en la orientación, en el aspecto de las montañas, la cara que da al norte, la cara que da al sur, la parte que es pura arena, la parte que es suelo profundo. Todas las diferencias de hábitat que se puedan imaginar, el pH, el fósforo, todo. Y eso afecta el detalle de la industria de una especie. Eso es un píxel. Dentro de un píxel que es de 100 kilómetros cuadrados, está todo eso. Entonces, esta cuestión de la escala es absolutamente esencial cuando se tiene una moderación de nicho. Tienen que darse cuenta que están moderando a estas escalas, que son mucho más amplias. Y a esas escalas, como dije hace rato, la evidencia muestra que el timbre, o sea, las variables xenopólicas, estas gordas, son muy inundantes, son muy inundantes. Y eso es, de alguna manera, lo que explicaba que hubiera éxito para responderle preguntas a los stakeholders como el gobierno. Esta es una ecuación que vamos a estar usando en buena medida de uso. En muchos, una realidad contiene el existente, el existente es la intersección fundamental con los puntos que en este momento hay en el mundo. Y eso está cambiando, ¿se entiende? Le puse una sub-m para indicar que es la parte del clima total del planeta que es el debate para que es la especie en particular, ¿no? Y aquí debería haber una intersección, que es un paréntesis, pero es una intersección, que es lo que existe en el mundo interceptado por los nichos fundamentales. Esa es la dimensión del nicho existente. Lo voy a explicar después del intermedio con más detalle, con los nichos, ¿no? Pero vayan a pensar en eso. Y finalmente, lo que queda, de mi forma, la que es la pura fisiología, se reduce a este por lo que existe en el mundo, en el clima, en un momento dado, en un lugar dado. Y luego se vuelve a reducir por los competidores, los parásitos, los depredadores, y por las capacidades de moverse que tiene la especie. Entonces, lo que ustedes están modelando todo el tiempo, tiene que ver con este. Este es el medio que estamos modelando. Este es el de Santo Guía. Ese no es nuestro de modelar, más que apunta. Ahorita voy a decir, Sí se puede, pero pues son mucho trabajo. Entonces, ¿podemos hacer nueve preguntas? Sí. Sí, pues, ¿por qué no estás escogiendo muchos componentes dentro de tu modelo? ¿Por qué la empresa era de otros sobres y no es? ¿Cómo es fundamental? No necesariamente. Puede uno interpretarlo de varias maneras, pero simplemente modelando, incluso con alguno de los métodos que te abracen mucho los datos. Haces tu modelo y te queda un, 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 una envolvente que envuelve varios puntos. Estás también, si tu, si tu área que estás acostando es amplia, estás modelando ocultos que están dentro de esa, dentro de ese espacio, pero que espacialmente están muy lejanos o pueden estar muy lejanos. Y también, ahorita voy a poner un padre de ejemplos, si puedo utilizar la carta. y aquí está el tínero, tiene formas muy feras. Y estas son las presencias. alcanza a ver todos. Se hace más grave. ... tu algoritmo y ya es, bueno, casi seguro que tuviste puntos que están dentro de un mismo área que te modeló el algoritmo, pero que pueden estar muy lejanas. Y a la hora de hacer la predicción te van a hacer una sobrepredicción. Es una sobrepredicción desde la perspectiva del área de la extensión, pero no es una sobrepredicción desde la perspectiva del área potencial, o sea, de las regiones que son favorables a la especie. Es la extensión principal que está aquí puesta. Esta es los primos donde el especie está presidido. y estos son los primos donde la especie podría estar porque son favorables. Es una diferencia muy importante. También hay más cuadros y no es que esa segunda reducción que da a NR a muchos organizados, esa reducción es por los efectos bióticos. En parte y por no llegar. Sí. Esta es la parte lo voy a poner déjenme un poquito de paciencia. Damos tres minutos de break porque si no me sigo enrolando otra hora y van a estar viviendo siquiera. Cinco minutos de break y le seguimos y ahora voy a poner una serie de dibujos que clarifica estos dos cuadros que salen. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.